Se mantiene la tendencia a la baja en el número de contagios en Castilla y León, aunque hoy aumentan los fallecidos. La situación cada vez es menos tirante, sí, pero ni mucho menos relajada. Todo cuando se cumple una semana sin estado de alarma en nuestro país. Primer fin de semana completo, sin restricciones de movimiento. Toca volver a las segundas residencias y comprobar que la casa del pueblo sigue ahí. También los familiares y amigos que han estado meses demasiado lejos. Nosotros en mi caso, nueve meses que llevábamos sin poder venir. Me emociono un poco porque vivimos en Palma de Mallorca. Llevaba siete meses sin poder venir a una casa que tenemos aquí en Villalonso, cerca de Toro. Muy buenas tardes. Hace justo una semana estábamos contando las horas para que finalizara el segundo estado de alarma decretado por culpa de la pandemia. Aunque todavía no sabíamos a ciencia cierta las primeras consecuencias que iba a provocar. La noche del pasado sábado se multiplicaron los botellones ilegales. De momento este viernes, y tan solo en Salamanca, ha habido 500 denuncias. Lidia Bartolomé. Sí, récord de sanciones en una sola noche en la capital salmantina. Como decías, la policía local interpuso casi 500 denuncias. La mayoría personas que no llevaban puesta la mascarilla y personas que participaban en botellones. Precisamente para evitar esta práctica y las aglomeraciones, el ayuntamiento ha puesto en marcha un dispositivo especial de policía. Este es el primer fin de semana sin cierres perimetrales y ya se nota la llegada de turistas. En Burgos, la catedral, el monumento más emblemático de la ciudad, abre hoy sus puertas después de más de medio año cerrada. Siguiendo la tónica general, este año también cambia la manera en la que los sanitarios podrán elegir especialidad y destino. El ministerio ha estipulado que se haga solo a través de internet. Antes podían ver las plazas que quedaban disponibles y ajustar sus preferencias al puesto que hubieran obtenido en el examen. Ahora dicen deberán adaptarse casi a ciegas. Convierten la elección de plaza en una lotería. Imponiendo un sistema oscuro, que es injusto. Se nos priva de todo el derecho que nosotros teníamos para elegir la plaza y la especialidad a la que nos queremos dedicar el resto de nuestra vida. Se cumplen 10 años de las primeras acampadas del 15M. Recuerdo una época después de un levantamiento popular pacífico y que pretendía cambiar el sistema en medio de una crisis. Hoy nos preguntamos si sería posible algo así a día de hoy. El 15M puede volver en la medida en que la ciudadanía realmente asuma su poder como ciudadanía y actúe de manera colectiva y de manera negociada y dialogada. Para las monjas del convento de Peñaranda en Salamanca, este que ven es su día a día. Cargan con cubos para evitar que las goteras acaben con su casa. Viven en una joya barroca que está llena de humedades y que corre peligro de venirse abajo. Llevan años viendo cómo empeora, pero las lluvias de este invierno han sido determinantes. En el interior, obras de arte de un inmenso valor. Mañana será un día muy parecido al de hoy, con muchas nubes y lluvias en el norte, pero con cielos claros y temperaturas más altas en el resto. Llegaremos a rondar los 25 grados en la meseta y en el sur. Simplemente salir a pasear y esperar a que vengan tiempos más tranquilos y podamos ir ya muy a gusto, aunque estamos recién vacunados. Es lo que nos han contado ustedes esta misma tarde, la del primer sábado sin toque de queda y con la hostelería abierta hasta la medianoche. Hay mucha más libertad y eso también supone algunos riesgos. El mayor es que se repitan imágenes como las del fin de semana pasado. De momento, lo que sabemos es cómo acabó ayer la noche en Salamanca. Lidia Bartolomé. Sí, la noche terminó con récord de sanciones. La policía local de Salamanca interpuso casi 500 denuncias. De ellas, 280 a personas que no llevaban puesta la mascarilla y a 119 que participaban en botellones. Pero no fueron los únicos actos irresponsables porque la policía también tuvo que intervenir en varias viviendas privadas y en un establecimiento que permanecía abierto y con clientes más tarde de las 12. Precisamente para evitar todos estos actos irresponsables, el ayuntamiento de Salamanca ha puesto en marcha un dispositivo especial de policía que vigilará que no se produzcan las imágenes del pasado fin de semana. Sí, y aquí en León, a estas horas de la tarde, la imagen es esta. El tiempo acompaña en este primer sábado sin estado de alarma, ni cierre perimetral, ni toque de queda. Y eso se traduce a estas horas en una gran afluencia en las terrazas. Hay mucha gente disfrutando ahora mismo porque recordemos que en León capital, el interior de bares y restaurantes está cerrado por la incidencia de contagios. Así que son muchos los leoneses y también los turistas los que nos hemos encontrado y a los que tanto han echado de menos los hosteleros, los que disfrutan ahora mismo tomándose algo e intentando también encontrar un hueco en una mesa para poder disfrutar de una cena. Eso sí, siempre con responsabilidad nos dicen para evitar riesgos. Algunas familias llevaban meses sin pasar por su segunda residencia. Las casas del pueblo este fin de semana han reabierto sus ventanas y han sido momentos también de encuentros con los vecinos que siempre estuvieron allí. Primer fin de semana completo sin estado de alarma y por lo tanto sin cierre perimetral. Algo que han aprovechado muchas personas residentes en Madrid que tienen sus segundas viviendas en los pueblos. Es el caso de Piedralaves, en pleno Valle del Tietar, donde nos hemos encontrado por la calle a mucha gente que ha vuelto a sus casas después de muchos meses sin saber de ellas. También han vuelto a reencontrarse con sus vecinos y todo el pueblo está encantado de recibirles. Regresa al pueblo familiar, a su segunda residencia, con una mezcla de sensaciones pero un gesto de emoción en cada uno de los pasos que da hacia la vivienda a la que no ha regresado desde hace muchos meses. La verdad es que después de cuatro meses sin entrar en casa es como, no sé, te da una sensación un poco extraña. Ha dejado Madrid, igual que otros muchos de sus vecinos, para venir a la casa del pueblo a pasar el fin de semana. En su caso la vivienda está atendida pero en otros no. Arreglando el jardín, arreglando un poco todo, revisando la casa y todo porque claro son muchos meses sin venir. Así le ha sucedido también a Carmen, que salió ayer de Leganés donde reside habitualmente. Han echado la mañana en adecentar su segundo hogar. Venimos pues a nuestra casa, que echábamos mucho de menos porque llevábamos desde diciembre sin venir. Y hay que dar una vuelta a estas cosas, a la casa, a las tierras, a todo. Mientras en el pueblo les esperaban con los brazos abiertos. Esto es una inyección, a ver si ya nos podemos recuperar un poquito porque han sido unos meses muy duros. Es una imagen que se repite en muchas pequeñas localidades rurales. Una imagen que a partir de ahora volverá a darles vida. Las segundas residencias de este pequeño pueblo comienzan a abrir puertas y ventanas. Y es que muchos son los torresanos que han decidido venir a esas viviendas para disfrutar de este fin de semana. Muchos no han podido venir en meses y tampoco ven a sus familias desde que comenzó la pandemia. Durante todo el día de hoy estamos pudiendo ver esos abrazos tan necesarios y que se echaban tanto de menos entre las familias. Vivimos en Alcobendas, en Madrid, y bueno, deseando los fines de semana poder venir a nuestra tierra. Dada la situación, pues no ha podido ser, pero bueno, contento de estar. Nosotros en mi caso, nueve meses que llevábamos sin poder venir. Me emociono un poco porque, bueno, pues vivimos en Palma de Mallorca. Los dos somos de aquí, mi marido y yo. Llevaba siete meses sin poder venir a una casa que tenemos aquí en Villa Alonso, cerca de Toro. Y la verdad que eso, con muchas ganas. Por de tanto tiempo ya era hora, ya con todas las comidas abiertas y ya gracias a Dios, pues la gente viene y estaremos a tope todo el fin de semana. Deseándolo, pero totalmente. Estamos a cero prácticamente hasta hoy. Ya hemos notado desde el viernes por la tarde, desde ayer, que se va animando un poco la cosa. Esta mañana ya tenemos bastante movimiento. Vamos a ir a mejor. Pienso que sí porque se ve gente, se ve gente en la calle. Con el levantamiento del cierre perimetral de Castilla y León, las ciudades más turísticas se llenan este fin de semana de visitantes. Lo vemos, por ejemplo, en el centro de Salamanca. Volvemos allí contigo, Lidia. Sí, Salamanca este fin de semana ha recuperado una de esas imágenes que parecía olvidada, la de los turistas recorriendo las calles y los principales monumentos de la ciudad. Y es que las previsiones no han podido ser mejores porque se espera que esta noche los hoteles de la capital estén casi al completo. Sin duda un alivio para todo el sector turístico que llevaban meses muy malos y confían que a partir de ahora comience esa ansiada recuperación económica. Por su parte, los turistas están encantados de volver a viajar, de conocer nuevas ciudades. Eso sí, siempre cumpliendo con todas las medidas de seguridad. Muchísimas ganas de volver a abrir el turismo nacional y todos muy contentos de estar aquí en Salamanca. Ya tocaba, por lo menos, bueno, cambiar un poco el ambiente. Cumpliendo todas las medidas yo creo que se puede, sobre todo también un poco para apoyar la economía y, hombre, por las ganas de seguir conociendo España y apoyar el turismo nacional, ¿no? Sí, claro, venimos a ver si vemos la rana y aprobamos las oposiciones. Para salir un poco y, bueno, para ver otras ciudades, para hacer un poco de turismo local aquí en España y, bueno, pasar bien el día. Hay muchas ganas de salir, de disfrutar de una ciudad patrimonio de la humanidad como es Segovia. Se ha notado la afluencia de turistas, de visitantes durante toda la jornada. Eso ha significado mucho más trabajo para la policía local que intensifica sus patrullas durante todo el fin de semana. Labores de vigilancia y de control por ese aumento de los turistas, pero también para recordarnos a todos que esto no ha acabado, que seguimos en pandemia y también se encargan de que todo el mundo cumpla las medidas anti-COVID. Lo hemos comprobado acompañando, precisamente, a la patrulla que se encarga de las zonas más turísticas de Segovia. Hola, buenos días. Solvera, ¿me puede indicar el camino hacia el acueducto? Pues, mire, para dirigirse al acueducto, coge usted esta calle y, sin dejarla, llega usted al mismo acueducto. Fenomenal, muchas gracias. Los policías locales de Segovia empiezan a recuperar la labor de atención al turista. Testigos directos de cómo la fiesta de San Isidro y el primer fin de semana sin estado de alarma anima de nuevo las calles del centro. Se notaba más afluencia de personas y las terrazas hacían un día bastante agradable y estaban llenas. Recorren a pie los entornos monumentales y también en su patrulla los puntos neurálgicos de esta ciudad, Patrimonio de la Humanidad, pendientes de todas las situaciones que puedan surgir. Dan información turística de primera mano y mucho más. Los parkings que pueden usar para poder dejar sus vehículos y qué puntos de interés hay o qué lugares les podemos recomendar para poder comer o de alojamiento. No hay toque de queda ni cierre perimetral, pero el COVID sigue ahí. Los policías locales no bajan la guardia. Caballero, ¿no estés a fumar? No, 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 sí. Sí, sí, ya, pero sí, me dices, gracias. Pues ahora principalmente el uso de mascarilla, que la gente guarde la distancia mientras está fumando, que no fumen en las terrazas. Segovia revive poco a poco el pulso turístico y dejamos a la patrulla Charlie 1.5 continuar con su servicio. Pues para incentivar el turismo, uno de los monumentos más visitados de la comunidad, la Catedral de Burgos, ha vuelto hoy mismo a abrir sus puertas. Noelia Ardoñez. Sí, después de más de medio año cerrada, la Catedral de Burgos recibe desde hoy sus primeros visitantes. De momento, durante el mes de mayo, abrirá únicamente en fin de semana, en horario de 10 a 8 los sábados y de 10 a 6 los domingos. En el interior, el máximo de visitantes serán 450 personas y los grupos no podrán superar el número de 10 personas contando al guía. Había ya muchas ganas de disfrutar de este monumento emblemático de Burgos, el año en el que cumple su octavo centenario. Y aprovecho ahora que se ha abierto el estado de alarma para poder venir tranquilamente en coche desde Zaragoza. Nosotros somos de Brasil, pero vivimos en Madrid y venimos a disfrutar Burgos un poquito el fin de semana. Esta vez hemos dicho ya, el primer fin de semana vamos. Pues venimos de Baracaldo, que está en Bilbao, y hacía muchos años que no veníamos aquí y vamos a volver a probar otra vez. Los contagios se estancan por encima de los 200 positivos esta semana. Hoy son 262, unos 60 menos que el sábado pasado. El lunes registramos el mejor dato de toda la semana, 118 positivos. Además, la incidencia acumulada a siete días cae hasta los 63 casos por cada 100.000 habitantes. En cuanto a las cifras de fallecidos, aumentan respecto al día anterior. Hoy han perdido la vida cuatro personas más en los hospitales de la comunidad. Es el día de la semana, junto con el jueves, con el dato más elevado. Ahí están viendo la evolución. Y el brote del segundo barco confinado en Vigo también pertenece a la variante India. Hay 10 contagiados y cinco de ellos están hospitalizados, aunque permanecen estables en planta. Además, tres tripulantes del otro barco puesto en cuarentena han recibido el alta. Descenso generalizado de los positivos en casi todas las regiones respecto al sábado anterior. Madrid, que no presentó datos la semana pasada, es la comunidad con más contagios, 1.454, y más fallecidos también, nueve. Por detrás están Andalucía, con ocho muertes, y Cataluña, con un fallecido y más de un millar de casos. La Agencia Europea del Medicamento prevé validar la vacuna de Pfizer para suministrarla en adolescentes. Los menores de entre 12 y 15 años entrarán en el calendario de vacunación en breve, aunque el grueso del grupo no recibirá el pinchazo hasta finales de agosto o septiembre incluso. El Hospital 12 de Octubre de Madrid ya ha empezado a buscar a niños de entre 6 meses y 12 años para probar el fármaco americano. De momento hay 40 familias voluntarias. Castilla-La Mancha y Extremadura prevén empezar a inmunizar a los menores de 40 en junio. El objetivo de ambas comunidades es cumplir con las previsiones actuales de llegada de vacunas. Se lo decíamos en titulares, malestar en el ámbito sanitario. El Ministerio ha cambiado la forma en que los profesionales elegirán especialidad y destino. La Plaza Mir, por ejemplo, si son médicos. Ahora será solo vía telemática, cuando antes era también presencial. Esto supone que no podrán ver qué plazas quedan disponibles antes de quedarse con una. En 10 días, médicos o enfermeras tienen que elegir especialidad, destino y solo van a poder hacerlo de forma telemática. Así lo ha fijado el Ministerio de Sanidad. Un sistema de elección telemático sin ningún tipo de garantía, opaco y en resumen nefasto. Hasta ahora se podía hacer de forma online, pero también presencial. Tú podías seguir en tiempo real las plazas que iba cogiendo la gente y las plazas que quedaban vacantes, a las que tú podías optar. Lo que cambia es que obligarán a los futuros residentes a hacer un listado con sus plazas preferidas. Los médicos tienen casi 8.000 disponibles. Una persona que tenga el número 4.000, pues tiene que ordenar 4.000 plazas según su preferencia. Nosotros creemos que eso es evidentemente inhumano. Y se quejan de que se decidirá en un acto único. Meterán las peticiones todas en un ordenador y te dirán, a usted le ha tocado torrino en la gruña y a usted ginecología en Murcia. Dicen que va a ser una lotería. Realmente no es una elección, sino que es una adjudicación de plaza. Formarnos, especializarnos para dar los mejores cuidados, unos cuidados de calidad y es así como se nos agradece. Y vaticinan centenares de renuncias de plaza. La plaza que se renuncia no se vuelve a ofertar. Así que esperan que muchas queden vacantes. El día 25 ya hay una manifestación frente al Ministerio para que Sanidad dé marcha atrás. La Fiscalía de Palencia ha archivado el caso de Leonor Gil. Falleció a los 54 años de cáncer después de seis meses esperando cita médica presencial durante la pandemia. No es la primera resolución en este sentido. En este caso, incluso el defensor del paciente pidió que se investigara su muerte. El Ministerio Público considera que no ha habido mala praxis. Su marido y sus dos hijos denunciaron el caso. Creen que su madre murió por una negligencia. Heridos dos hombres en torno a los 50 años en Valverde del Majano, en Segovia. Ambos protagonizaron esta tarde una pelea y tuvieron que ser atendidos por el 112. Desde allí tuvieron que ser trasladados al hospital. La subdelegación del gobierno ha abierto una investigación. Aquellos días había un sentimiento de alegría compartido, una alegría colectiva. Lo bueno del 15 no es que no hubo banderas, ni la republicana. O sea, es decir, era una cosa de vamos a ponernos todos de acuerdo. Y pensar por qué en medio de aquella crisis fuimos capaces de generar un estallido de solidaridad. Ha pasado una década desde aquellas históricas acampadas. El movimiento del 15M hizo temblar el panorama político de nuestro país. Con motivo del aniversario se han celebrado hoy una decena de manifestaciones, además de actos y debates en diferentes ciudades. En la Puerta del Sol se han celebrado asambleas y actuaciones artísticas. Fue la respuesta a un hartazgo de la clase política en un momento de crisis que, como ahora, se podía plantear como oportunidad. Si ahora no se produce realmente ese cambio y ese cambio para todos, entonces sería un fracaso. Que como no acometamos ciertas reformas básicas indispensables a nivel económico, pues puede que vayamos hacia un escenario cada vez de una crisis más endurecida. Pero la actuación en el Parlamento descontenta también a día de hoy a un amplio espectro. ¿Sería posible otro 15M? El 15M puede volver en la medida en que la ciudadanía realmente asuma su poder como ciudadanía y actúe de manera colectiva y de manera negociada y dialogada. Sin embargo, esa colectividad parece diluirse a ojos de los expertos. Los ciudadanos cada vez somos más individualistas, buscamos más lo que es el rédito nuestro a corto plazo. Si vemos ahora mismo el escenario digital, pues difícilmente podemos ver que haya una unidad que vaya más allá de la polarización ideológica. Y algunos de los que coreaban en las plazas ya han llegado al poder. Ahora nos hemos dado cuenta de que llegar al poder no te da el poder. La capacidad de movilización, sobre todo del sector de las izquierdas, ahora mismo está frenada por el hecho de que se está gobernando desde esa posición. Añaden además que, según confirma la historia, un levantamiento del sector más conservador es bastante improbable. El movimiento del 15M creció en un contexto de protestas en cadena en muchos países que por primera vez estaban alentadas desde las redes sociales. Fue paralelo a la Primavera Árabe, una serie de movimientos que derrocaron gobiernos desde el Mediterráneo hasta el Índico y cuyas consecuencias siguen a día de hoy. La chispa comenzó en Túnez en diciembre de 2010 con la emolación a lo bonzo de un comerciante. De ahí se desata toda una cadena de revoluciones, de movimientos sociales inesperada. En Túnez, en cuestión de días, se inicia una manifestación que consiguen acabar con un sistema político que llevaba décadas. El dictador Benalí terminó abandonando Túnez y le siguió Hosni Mubarak en Egipto. En Libia, una turba mató a Muammar Gaddafi tras intervención de una coalición internacional. Fue parte de una oleada de protestas que se extendió por la ribera sur del Mediterráneo hasta el Océano Índico. Su mayor consecuencia... La confirmación del islamismo como tendencia política principal en la mayor parte de los países de confesión mayoritaria musulmana, que se ha intentado eclipsar, pero que en el futuro van a seguir teniendo una presencia importante. Es el caso de Egipto, con la victoria electoral del islamista Mohamed Morsi de los hermanos musulmanes en las elecciones de 2012. Esa transición democrática duró muy poco. Dos años después, el general al-Sisi se hizo con el poder en un golpe de Estado. Nadie condena ese golpe de Estado y lo que se pretende es volver a ese mal menor que eran los gobiernos autoritarios que habían existido antes. Diez años después, solo Túnez tiene un sistema democrático incipiente. El resto de países de la Primavera Árabe siguen con gobiernos autoritarios o se han convertido en estados fallidos inmersos en cruentas guerras civiles, como Libia, Yemen o Siria. Sigue la violencia en Gaza. Israel ha bombardeado la torre de las oficinas de la prensa internacional y de la cadena Al-Yazira. El ataque se ha realizado contra uno de los edificios más altos del enclave. La zona ya había sido despejada por un aviso de evacuación emitido por el propio ejército israelí una hora antes de la explosión. Es muy importante que mejoren las relaciones de Israel con sus vecinos, pero eso no basta. Hay un conflicto entre Israel y Palestina y tenemos que resolverlo. Y tenemos que hacerlo a través del diálogo y la negociación. El concejal de Fomento del Ayuntamiento de Salamanca ya sabe cuál es su sanción por triplicar la tasa de alcohol al volante. Esta mañana se ha celebrado un juicio rápido donde ha reconocido los hechos y ha aceptado la pena impuesta. Daniel Llanos tendrá que pagar 1.440 euros y se le retirará el carnet de conducir durante ocho meses. Ana Botella y Manuela Carmena han recibido la medalla de honor de la Ciudad de Madrid por su condición de exalcaldesas. El premio llega en medio de las críticas del PSOE. No les ha gustado que se haya reconocido la labor de Botella ni del escritor leones Andrés Trapiello, que ha recibido hoy también la medalla de oro. Hoy es San Isidro Labrador, patrón de los agricultores y en multitud de localidades se ha celebrado una misa en la que los profesionales del campo piden que sea un buen año de cosecha. Marcadas por las limitaciones, como no, y las medidas anti-COVID se han celebrado eucaristías como esta que ven en la localidad leonesa de Santa María del Páramo. El campo de Castilla y León trabaja con buenas previsiones para la próxima cosecha y eso que el frío de esta primavera atípica, con heladas incluso en mayo, no está acompañando a cultivos como el maíz en plena etapa de crecimiento. Este frío que hemos tenido extremo en el mes de abril y esta quincena de mayo, el maíz, aunque la mayoría está nacido, pues su estado hoy es de amarillez por este frío extremo. Esperemos que las temperaturas se empiecen a recuperar y bueno, es pronto y el cultivo tiene motivos para, no tenemos todavía hoy motivos para ser alarmistas. Piden calor y algo de lluvia para el mes de junio, que garantice también una buena cosecha de cebada y trigo en secano. En secano el cultivo está en óptimas circunstancias ahora y bueno, pedir que a finales de mayo, primeros de junio, lo riegue otro poco y yo creo que con eso se salvaría ya la campaña de secano. Con los pantanos llenos, por encima del 85% en la cuenca del Duero, los riegos están garantizados, así que solo esperan que las tormentas de granizo no diezmen la producción, también de la remolacha ya nacida, las patatas y la luvia en plena siembra y que después los precios de mercado respondan al trabajo de tantos meses. El objetivo es donar a familias sin recursos un total de 10.000 cestas integradas por hasta 40 toneladas de productos frescos, verduras que se producen en invernaderos como este, en el municipio de Amayuelas de Abajo, la localidad ecológica por excelencia, no solo de la provincia de Palencia, sino también de Castilla y León. Todo lo que nazca en estos invernaderos terminará en la Mesa de Familias sin Recursos. Nace de la iniciativa empresarial y es un proyecto 100% solidario donde se busca producir verduras en ecológico para dárselas a la gente. Cuando las semillas germinen y el producto crezca, se elaborarán cestas ecosolidarias. Se pretende que la cesta, digamos, sea verduras indispensables o básicas. Por ejemplo, se va a abastecer de patata, de cebolla, tomate, lechugas, calabacines, calabazas... Una apuesta por el medio rural de una empresa holandesa de fertilizantes que sirviéndose de productores y colaboradores pone en valor este tipo de producción. No se aportan productos que sean tóxicos ni a la planta ni al suelo. Entonces eso repercute luego en la salud de las personas que se lo van a comer. Y hacerlo además eso, con una filosofía de producción agroecológica que lo aporta un plus de calidad para donarlo a estas familias. El marco para hacerlo, a Mayuelas de Abajo, en Palencia, que lidera desde hace 15 años la producción sostenible. Un ejemplo perfecto de cómo teñir de verde la denominada responsabilidad social corporativa de algunas empresas. Fin de semana de comuniones, pero en ciudades como Soria se siguen cancelando. El interior de la hostelería está cerrado allí y eso está provocando que las familias reduzcan el número de asistentes o directamente que celebren los banquetes fuera de la ciudad. De pasar a tener una treintena de comuniones en un fin de semana a pasar a tener tres. Esta es la situación en la que se encuentran en algunos salones como este de Soria Capital, donde a pesar de estarse registrando una incidencia de casos de coronavirus a la baja, deben permanecer con el interior de su hostelería cerrado. Una situación que enfada a los responsables de establecimientos como este en un fin de semana que debería ser clave para ellos. Es un poco incongruente que apenas a cinco kilómetros con personas que vivimos o trabajamos cerca, pues que puedas estar celebrando hoy una comunión y que hoy dentro de los interiores de la Soria Capital no pueda serlo. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. La sonda china Tianwen-1 ha aterrizado con éxito en Marte. El programa espacial asiático se apunta a un enorme hito en sus ambiciones de liderar la carrera por la exploración del cosmos. Esto convierte a China en el segundo país del mundo en aterrizar un robot en el planeta rojo solo por detrás de Estados Unidos. Este es el aspecto externo de filtraciones en el convento de la encarnación de Peñaranda, siglo XVII, pero dentro nos encontramos algo mucho peor. Goteras y filtraciones de agua por doquier que las ocho monjas que viven en el convento combaten como pueden. Acarrean cubos en medio de un laberinto de vigas sin luz muchas veces de noche. Ellas son heroicas, ciertamente, con un sacrificio extraordinario están trabajando para hacer lo que pueden que es intentar en la medida de lo posible que el mal que ya existe no aumente. La zona del crucero es la más dañada e incluso hay peligro de derrumbe. Sería una catástrofe incalculable porque lo que se cobija aquí es un tesoro pictórico. Lienzos de Luca Giordano, Andrea Bácaro, Bassano, lo mejor de la pintura italiana del XVII. Para poder proteger toda la estructura del edificio y las valiosas piezas artísticas de pintura, orfebrería, la escultura que conserva, si no se realiza una reparación importante con la mayor brevedad posible que amenaza ruina. Además de las filtraciones, la carcoma también afecta a gran parte de las vigas. Las monjas piden ayuda urgente. De momento, resisten como pueden el ataque del agua armadas con baldes y linternas. Este sábado se celebra en toda España la Noche de los Museos. El objetivo este año es, claro, recuperar el vínculo con el público. En uno de esos centros que abre hoy sus puertas en horario nocturno en Valladolid está Enar Valerio. Enar, ¿cuál es el lema en esta ocasión? Recuperar y reimaginar. Ese es el título bajo el que se celebra esta nueva edición de la Noche de los Museos con la que, como dices, se busca recobrar ese vínculo con el público. Para ello, los museos en nuestra comunidad van a abrir sus puertas cuando deberían cerrarlas y van a permanecer abiertos hasta entrada, la medianoche y con entrada gratuita. Quienes quieran acudir, eso sí, deberán solicitar las invitaciones previamente para poder cumplir con las normas sanitarias y de aforo. Pero además, los centros museísticos regionales y los museos de las nueve provincias que tengan titularidad regional también van a mantener esa entrada gratuita durante toda la semana ya que el martes se celebra también el Día Internacional de los Museos. Pues con esa propuesta les dejamos. Ya saben que tienen toda la información en nuestra página web ciltv.es. Hasta mañana. ¡Gracias!